En Benito Juárez se ponen en marcha módulos de atención integral a la mujer por parte del gobierno que encabeza Mara Lezama. Fueron siete módulos de atención integral y una casa de asistencia temporal. Es así como el gobierno de Benito Juárez cumple su compromiso de dotar a las mujeres de espacios que permitan recuperar la autoestima lastimada por la violencia. De esta manera se crean espacios comunitarios seguros e identificables que además cuentan con servicios legales, psicológicos, trabajo social, capacitación para el autoempleo así como servicios médicos. La presidente Mara Lezama reconoció que falta mucho por hacer pero paso a paso se avanza en la apuesta por la igualdad social y el respeto a la diferencia humana para que no sean un pretexto para la agresión o el maltrato. Con imágenes e información Abimael Monforte, Notivision.